Hey muy buenas youtubers, aquí está ahora y claro que en un nuevo vídeo de Call of Duty at once o algo de aquí estoy en EXO ZOMBIES en el easter egg que os prometí, así que bueno, tendréis todos los pasos en la descripción y aquí vamos el primer paso es coger esta caja negra, aquí la veis pues presionáis F cuadrado o X, depende de la consola que tengáis así que bueno, vamos a matar zombies el easter egg la verdad es muy sencillo, para tener nuevos zapatos de una cosa de offgick y ya lo habéis visto, así que bueno vamos a matar a ese tiempo y ya está joder, se me van a echar encima no me la tienes de vida a eso porque ya sabéis que me relaja al principio esto es buena doble hostia, buenísima me ha encantado vamos de aquí, este easter egg os lo pondré en la descripción también se puede hacer de una, dos y cuatro cosas, no sé si de tres se podrá, no lo sé odio estas cosas odio estas cosas Bien, vamos a comprar, no sé si de tres o tres bueno, vale vale, vale eh, está bien y tú varias cosas vale vamos a comprarmos esto que es lo que estoy citando por ahí Vámonos de aquí enseguida ya Voy a recargar Vámonos por aquí Vamos a la exoteraje que eso es importantísimo Aunque bueno, voy a pillar esto De una tormentación que vienen muy bien Matan de maravilla Matamos ya un poquito a puño ya también Tengo que hacer un choque de puntos Ahora para ti Tengo que hacer un choque como que ha dicho Y también de trailers Y este rechombrado ya No son de trailers No hay mucho nada de la seguridad No hay mucho nada de esto Madrocaillito, asesino que te hace matan de aquí que nada Lo necesito Bueno, cuál es una banda más que vamos a matar a puño Por hacer dos puntos Me voy a pillar del puño ahí por exomédico Osea Ya, que rápido, ¿no? Pues bueno Exomédico Vamos a ahorrar para esto Exopisotón Creo que lo necesito Vamos a hacer un paso de liste Nadie vendrá por nosotros El segundo paso es Coger cuatro tarjetas De los cuatro personajes La de Lilith Creo que es la primera que tenemos que coger La de Lilith Aunque me parece que no tienen un orden Lilith Porque es nuestro personaje Creo que es el ordenador Los zombis pen Estos son los mejores Dejan en un exo Y... Son los que siempre Los primeros me cargan Vamos para acá Por cierto, esto lo estaréis viendo El lunes Y ahora mismo el domingo Y... Vaya Eh... Ya ha salido... Eh... Supuestamente ya ha salido el trailer Yo todavía no lo he visto El trailer es de Black Ops 2 Osea, la revelación mundial Y tiene que estar muy... Segunda vida Se me va a agotar No, no tiene brazos Vamos a dar una piso entonces El premio cortos Aquí en puertas Vamos a cuidarme esto Interesante Necesito más munición Ya de bebidas vamos bien Ya de bebidas vamos bien Es que vamos muy fuertes Y ya no puedo abrir más Y ahora si te hagan de abrir Te voy a subir hasta 20 No van a venir a rescatarnos Que de poca munición Con un golpe basta Un poquito de ese Un poquito de esto Un momento que ya me estoy viniendo arriba ¡Epa! ¡Cuidado! Chavalín Creo que me voy a morir ahora ¡Tanto, tanto! ¡Op! ¡Me he desnudado! La seguridad no sé si es que ya habla Ahora mismo lo estoy trabajando en vivo Así que Vamos a abrir por aquí Creo que me llegará para tener una caja Por cierto, el segundo paso Es poner la caja negra aquí ¿Vale? Pulsar F como se explique Lo vais a visitar Ya no me entiendes Vamos a necesitar un mayor permiso de seguridad En las cuatro identificaciones Para la encriptación Primero habrá que encontrarla Creo que me va a llegar Para abrir dos Para atear dos veces Que Esa va que valía mil Esa puerta Aunque si ahora me mató de A puñetazos zombies Sí, me da cuenta La tía de caja O sea, para... Sí, la tía de caja Necesito más munición La Amelie Que viene bien A ver, zombie, por favor ¿Cómo? Ah, verdad Grita La E4 Me gusta Pero tampoco es gran cosa Tiene muy poca falta El único mal que veo yo De este año No van a llegar refuerzos Para el siguiente De fronda Creo que vienen ya los de Los infectados estos Así que procuramos dejar ahí Tengo que recargar Mmm... Todavía no me voy a pillar De cola No... Pero lo primero bezel Fumного Fanta Lo heal Nos acatHe Saca El M1 Tiene ese obvio De en el M1 Para sacar Y recibir Si el esposo Y después Que es Pa que necesitamos Sac documentaries porque yo tengo entendido que la E4 no vale o sea, es solo el mínimo que es el A20 yo no se porque es su arma, no lo entiendo pero bueno, es su arma, sin embargo sale con el cautelizador en esto, tío, en la portada cosas que tiene que hacer eso no, está prohibido no están más, no? no, porque no han pocas, eh? supongo que sí no, pero yo pensé que hay algo que pasa está tan de hue, está hacido tan de hue no no, mira si caen son bastante lentos ¡Ahhh! ¡No! 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 Ahora sí que creo que queda este, ¿no? Más gente no me gusta. Mata muy bien, dicen. Pero... Solo sirve para reventar pelota y ese punto ahora mismo no hace nada. Hacestamos el M1, ya. ¿Eh? Estamos encerrados. Ok. Pues mira, se ha salido aquí al lado. Uh, esto, esto sí que me gusta. Perfecto. Esto es lo que hacen como monos en... en Blancozo. Y, bueno, en todos los juegos de zonas. Esto que ya lo he hecho. Mmm, así que vamos a pasar de ronda. Aquí en los lados de atorio. O sea, vamos a ser. ¡No! ¡Todos abatidos! Vámonos de aquí ya. Importante. A ver. Recuerde esta. Esa. Eso del fondo. Sí. Vienen infectados. Si estoy en un apuro lanzo el invisible y ya está. Venga, infectame. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con los infectados que... que va quitando... No me siento bien. Hostia... Ah, tío, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Hostia, casi ilusión. Sácame de aquí. Mmm, bah. Eh, tío, para acá. Ha subido el número de cárcel, ¿no? Pues ya está. Yo... Uff. Os ha costado que os debáis, pero bueno. No os pasa nada. Al menos tenemos la tarjeta. Tenemos la tarjeta que es lo importante y ya está. ¡Ey! Los drones estuvieron muy bien por eso, por lo que he hecho antes. La verdad es que se me ha salvado mucho el culo. Esta ronda puede ser... Voy a intentar dejar uno que no esté infectado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Mucho más drones malo, los zombies estos. Cuidado, ya tengo la tarjeta Bueno, el segundo que me va a ir El tercero ya se mostró Este fondo se va a la mierda Así que no Vamos, tío Vamos, tío Vamos a callar el M1, ¿no? Hay muchos easter eggs Desde que ya hace mucha falta la caja Y pasará lo mismo que aquí prácticamente O sea, que inflas al tirar de caja hasta que te salga En la ascensión Vamos a dejar todo el easter eggs Viendo como tiramos de caja Porque prácticamente es eso Tirar de caja otro rato No quiere salir, ¿no? Pues lo he visto La imposible No le da la gana de salir El M1 Que no necesitamos abrir Bueno, nada A ver lo que se puede hacer Nos da un dron Después de cada ronda Eso viene muy bien En los zombies de estrellas No nos daban un montón Después de cada ronda Y eso nos gusta Bueno, no sé Eso ya hace un poquito de protagón Oh, no! Muy útil Uy, 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 hay que desaugurar Gente, escucha He visto que Que el vídeo de LOL Nos gustó El jugando con el vídeo Y bueno, pues eso Que no voy a poder O sea, que no lo voy a subir más Pero que no me gustó Tres likes Y cero likes Entonces, pues eso Obviamente no voy a subir más League of Legends Si a alguien le gusta Lo siento Joder Pero O dais likes O O nada Y no No hay League of Legends Lo justo Y punto Y no sube O sea, trece likes Y cero likes Pues ya está Oh, sí Oh, sí Este arma Este arma Venga, va No, tío El M1 Que pasión O sea, el más El que utiliza Y todavía no me sale Y hasta los drones Estos monos Y nada El M1 No quiere salir No, parece que no quiere salir Que se ha refriado o algo No, ahí se rompe No sé si ya lo rompe Me parece que no sale No pareció verlo ahí Si no sería lo rompe Me sale La impresora está desconectada A ver, ¿dónde está? Está aquí La va Y Prefiero La en cuatro Así que bueno De momento Pues nada Que no quieren salir La La M1 De que salir la M1 Pues nada Es lo que hay Voy a hacer brota Con esto No vaya así Que el patrón más Entra ahí Me lo ha saltado Y yo No, no Vamos a ver Sobre todo a zombie Vean Por siempre Atrás Tengo que recargar Aquí el patrón No hace mucho Juntos Pero hace Que haya más balas Que haya más balas Ok Ok ¡Ey! ¡No bueno! ¡Se me va a goberto! Bueno, a ver si ahora el M1 se ofrece a salir Porque estamos trabajando a 11 y ya podríamos haber hecho un gol de pasos de liste Sinceramente La verdad es que se me va a goberto Y había salido... ¡Eso será disponible! He da... ...ese para que no... Aquí... ...no parece que no sale ¡Necesito más munición! El X... Tío... Tengo el M1 ¿En serio, tío? ¿Que no va a salir el M1? Esto no es normal Y otra malmachena Pues nada, esta partida va a ser chongo Porque hasta que no se marca el M1 no se puede hacer nada Tenemos de todo, pero menos el hipoternizador O sea... menos el M1 y luego encima necesitamos un montón de tiempo para la mierda esa de coger la tarjeta que hay abajo y tal y va a ser complicadete porque hay que levantar mucho polvo con el arma que levante mucho polvo y que tengo mucha cadencia y tengo mucho cargado y va a ser una fuerte pero también le voy a dar de vapor porcentaje no le voy a abrir Y bueno que ya ganas de y bueno Mierda En serio Si ahora se me voy a multiplicar en una partida y ya sabes No me quedan por eso No me dejo un zombie No he hecho nada No me dejo un zombie Si eso lo va a tirar de caja de todo esto No se rompen los hoy ¿Por qué no me quedes caja? ¿Por qué me odia tanto la caja? ¿Qué le echo yo? ¡Olé! Te he quedado caja Bueno Bueno El paso que íbamos a hacer era Ah claro, tirar de caja metiéndole con el M1 Para eso necesitamos la tragedia El M1 El Lili que es haciendo esto Y como ves Ya no me dejas jugadores No es la primera vez que me hago una nueva identificación Es que soy la caña No se ha conseguido otra tarjeta Que yo recuerdo No voy a sacar nada más La de Oz creo Y la de abajo Bueno, simplemente hay que meterle este tubito Hasta que se me acaba dentro Y ya está El pisotón para que lo necesita Vamos Para esto Me he tratado por culo del pisotón Dale Ahora veréis para que es el pisotón Para que lo necesita Simplemente para subirse aquí Y coger la tarjeta Vale Bueno Eso era el pisotón Ah, policía ¿Qué? No Pero son tubitos Pero bueno Si no me quedé Y si me voy a ir para dos Tienes para dar Veamos eso No sé Yo que he escuchado al zon Pasando Eso Y eso Chaval Bueno, el paso que vamos a hacer Va a ser Entre los más difíciles Por lo menos de mí El más difícil Deliste Que va a ser Tan sencillo Como que Aquí no nos metemos Y ya da Eh, mi nombre ha subido a 4 Vale, vale, vale Era sencillo Era nada más Lanzarle Un arma que levante mucho polvo No tío, no ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Era simplemente lanzarle enlace Hasta que se vea La tarjeta volando Que no se suele ver bien Y simplemente Era eso Y pulsa de F Y pulsa de F A lo loco Y ahora simplemente lo que hay que hacer es matar zombies Y ponerse encima de ellos Y nos sigan dando tarjetitas, ¿vale? Ese es el siguiente paso Ese es el siguiente paso Pero anda que es mala suerte también que ahora nos encontremos con estos zombies Mierda Mierda No, ahí me contamina, así que estoy muy gordo, tío Ya prácticamente estamos chetados No, 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 no No, 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 no Tengo que recargar Tengo que recargar Y el M1 es muy bueno también porque te dan muchos puntos el M1 Esas tarjetas son pequeñas Y a poderse vamos a dejar a uno para recuperarnos ya toda la comida Rechazándonos un poquito la verdad Tenemos que hacerlo hasta que nuestro número suba a 49 Luego ya veréis que tengo que preparar que suba a 50 Que ahora mismo no me acuerdo Y cual era el panel que tenemos que pulsar con Lilith La verdad Ahora mismo me veré a rodearse en las nubes Hemos tenido mucha suerte de hacerlo a la primera Lo de abajo, lo de darle levantar cola La verdad siempre suele costar mucho más Siempre suele costar bastante más Así que vamos a pillarnos Eh, sí, vamos a pillarnos Pitcoir Y van a pasar el mal de ronda porque simplemente es eso Aunque primero creo que me voy a ver el vídeo Pasado por el lab de Lilith Y me voy a poner el soldado EXO también para tenerlas todas básicamente Y por si muero que no me quite speedcola Que me quite el carga EXO y ya está Porque ya te lo van quitando poco a poco Esto servirá O sea, que me quite el soldado EXO y no es por todo Ok, creo que ya sabréis de que es la voz de este youtuber, ¿no? Es de Youverdicho, ya sabréis Es maldito amo el tío Así que supuestamente la de Lilith Aquí tiene que estar O sea, la de Lilith es esta entonces Vale, vale Pues bueno, un momento voy a mejorar el M1 Aunque creo que no me llegan los puntos, son doscientos, dos mil quinientos, perdón Que yo apreceré Una mejora del M1 O va a ser que sí ¡Montrazo! No me llegan los puntos, ok Te quiero, bueno Ahora simplemente es eso Hasta que llegue a cuarenta y nueve nuestro número de tarjeta Sencillo todo, ¿no? ¿Veis? Este list te deja es muy, muy sencillo Aunque vale, que veáis En treinta y dos minutos ya hemos hecho Lo que para mí sería lo más difícil Y ahora viene lo sencillo que es matar zombies y ya está Ronda 14, miradlo Creo que... No creo que vayamos a hacerlo antes que superar la Ronda 25 de EXO survival Pero a lo mejor nos acercamos mucho, la verdad Aunque por el camino tomamos, a lo mejor sí Por el camino que vamos Está muy rápido No, 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 no Estoy herida No ¿Veis? Los zumbis en lo que son capaces de hacer Los cabrones No, tío, por favor Me da un minuto Espera Donde me lancéis tantas mierdas Tengo que hacerlo, me la tengo en jugar Lo siento Pero es esencial ¿Ves? ¿Ves? Ya no tengo el sombrero ¿Veis? Muy chulo ahí para esta zona Muchuísimo, mucho chulísimo Están por todas partes Dios mío ¿Habéis visto lo difícil que es, eh? Y ahora tengo que saludar esto, ¿no? No Dios mío, salva a mí Me gusta esto Es mucho durísimo más que me espera Es mucho durísimo más que me espera Es muy difícil esto, la verdad, está muy difícil, mucho, mucho Morificada y mejorando Con esto será mejor No, 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 no Es que el zombie es lo que yo me voy a hacer No, no, no No, no, no No, no, no No, no No La próxima, chicos. De manual. Seguridad para que balan. Eso sí que es eficacia más. ¡Odio esto! ¡Se están acercando! ¡Ja! ¡Me doy una vez! ¡Odio esto es compuesto! ¡Me he entregado hace años esto! Si no, ningún zombie ven, me la he quedado. ¡Por fin! Vamos a conseguir tarjetitas, ¿no? Llevo el 24, nada más. ¡Qué cofre multiplicador. ¡Qué cofre multiplicador! ¡Qué cofre multiplicador! Este con flash me encanta, tío. No sé por qué lo ponen en el mechaboss, tío. ¡Y ahora qué! ¿Me la ponen aquí, no? Y aquí está. Ya me queda mío. Voy a intentar lanzarla a una. ¡Voy a tu chico! ¡Fuerza! 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 ¿Cuánto zumbi queda? No mucho, ¿eh? Ya se va a acabar la combina ¡Uy! ¡Uy! ¡El zombi eso! ¡Uy! ¡El zombi eso! ¡M$%&! 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 ¡Están aquí! ¡M$%&! ¡M$%&! Llevo 45, me quedan 4, tía y aquí hay más de acuerdo Me tienen que dejar como ya te estoy ¡M$%&! 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 No muréis todos por favor Este zombi con exo queda que para Eso va a quedar del exo ¡Perfecto! Vale, vale, vale Vale, perfectito, tío Vale, perfectito, tío Bueno, pues eso Vamos a darle caña Se va a quedar Se va a quedar que el zombi no se muestra ¡M$%&! 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 Pues entonces ahora simplemente Ese era otro paso, el último paso Que es Prácticamente me parece que era Ah no, espérate, espérate, perdón, perdón, ya me he motivado Siguiente paso Esto es tan sencillo Como ir a la zona del exotraje Y aunque ya sé que tenemos el exotraje Lo único que hay que hacer es pulsar F en el exotraje Estación de mejoras de armas experimentales activadas Ahí se nos ha Vale, ahora sí que es el último paso Ahí se nos ha abierto el pack-a-punch Que es para cuando tenemos este en el nivel máximo El pack-a-punch normal que es el nivel 20 Y bueno Y el último paso es este O sea, ahí se me jodan el nivel 25 del pack-a-punch ¿Qué será eso? Y hasta luego Y nos sal... y nos saldrán logros Se acabó, tío Bueno gente, aquí tenéis el... El vídeo de cómo hacer el easter egg de Outbreak Espero que os haya gustado este vídeo Esto ha sido todo Así que bueno, hasta la próxima chavales Hasta luego